Dos actividades muy importantes para nuestra ciudad, con una proyección que no solamente iba a alcanzar a lo que es Firmat, sino que iba a trascender tanto a nivel regional como a nivel nacional. Me estoy refiriendo al Congreso Nacional de Salud y Bienestar Emocional y a una nueva edición de la Feria de Facultades, que se van a llevar adelante en nuestra ciudad el día viernes 30 de septiembre y primero de octubre en el marco de los 20 años de nuestro querido centro universitario. Seguimos trabajando y seguimos sumando nuevas carreras, nuevos oficios, nuevas capacitaciones, sino que también con esta iniciativa lo que queremos es ofrecerles a nuestros vecinos, nuestras vecinas, gente de la región, nuevas ofertas académicas y educativas a través de la presencia en nuestra ciudad, de distintas universidades, institutos muy prestigiosos, terciarios, no solamente de nuestra ciudad, sino que vengan de distintos lugares de la región y del país. Una línea de trabajo que este municipio tiene, que nuestro Intendente nos brinda también todos los días, no solamente para que los y las jóvenes conozcan lo educativo de las cosas que hay en la provincia y acá también en la ciudad, porque va a estar el Instituto Sieco, va a estar la Escuela de Hermanas, va a estar ISEC, va a estar el siglo XXI, va a estar el Centro Universitario también, sino también para seguir vinculándonos esto que nos piden los jóvenes luego de lo que fue la pandemia, dos años que no nos pudimos encontrar con nuestros pares, también incentivando estas acciones de revinculizarnos entre nosotros, entre nuestros pares. Y además ver y conocer la oferta educativa que existe, que tan importante es una educación terciaria, una educación universitaria. Vamos a tener los estandartes de las universidades más grandes que tenemos, UNR, UTN y UNIR, muchísimas otras más que van a estar con nosotros acompañándonos el 30 de septiembre acá en el playón del ferrocarril, un espacio público hermoso, un lugar que va a ser recreativo, también no solamente va a ser para que conozcan la oferta educativa, va a haber bufet, va a haber un food truck, vamos a tener al DJ que va a ser Luciano Tonini, la charla motivacional de Juan Pablo Segón, va a ser una jornada única, con mucho color, con mucha diversión y además para conocer cómo va a ser nuestro futuro, para empezar a diagramarlo y para ver que solamente no hay 5 o 6 carreras en total en lo que tiene que ver en la educación universitaria terciaria, sino que hay muchísimo y empezar a abrir la cabeza, que hay muchísimo en la ciudad para estudiar, que eso es muy importante, pregonar siempre que nos quedemos en firmar el arraigo que eso también genera y esto es una actividad para generar todo eso y siempre apostando a los vínculos.